En lo que constituye toda una línea sistemática de ataque al gobierno en torno al precio alto, por demás de algunos bienes de consumo de la canasta básica como el pollo y el arroz, aunque tenemos que decir, por cierto, que el plátano no está caro o no está al menos a los niveles de precio que estuvo entre noviembre y diciembre del año pasado. Pero, amén, el expresidente Leónel Fernández ha continuado con esa narrativa. Lo hemos visto ya en varios supermercados comprando pollo y otros, digamos, otro de esos tantos bienes apetecibles por el pueblo. Pero el expresidente con esto está, digamos, en apariencia en una línea de ataque. Pero existe un elemento económico, político, de poder que hay detrás de los ataques del expresidente Leónel Fernández al gobierno, y más en concreto al presidente Luis Abinader. Pero, ¿qué es? Justo ahora eso te voy a revelar. ¿Qué es lo que durante tanto tiempo ha señalado Leonardo Faña? Y lo tomo como punto de partida, no para endiosarlo, no para venir ahora a venderlo como un elemento importante, más allá de lo que en verdad le corresponde, no. Leonardo Faña dijo algo sensible. Él atacó en su momento a José Ramón Peralta en calidad de importador. Pero José Ramón Peralta no es más que un reflejo de un gran negocio del cual el PLD se ha visto beneficiado durante los ocho años de gobierno de Leónel y los ocho años de gobierno de Danilo Medina. Y tiene que ver, señores, con el tema de las importaciones. El gobierno tiene una política, al menos en el papel, que tiene que ver con el empoderamiento del productor local. Cada vez que se habla de políticas del Estado en favor de los agricultores dominicanos, eso tiende a mediano plazo a, digamos, repercutir de manera negativa en todo aquel que importa bienes de consumo en el sector agrícola de la República Dominicana. Desde los mismos plátanos, desde el arroz, la habichuela, el ajo, etc. ¿Y qué ocurre? Que cuando usted habla de la fuerza del pueblo y del sector económico que la representa, allí también se dio lo mismo que ocurrió a nivel político. Que la masa crítica de ese partido, en términos de gente que va a votar, sale del PLD. Pero así mismo, como se da esa división de gente que se va del PLD a la fuerza del pueblo, también los hay empresarios, empresarios pequeños, medianos y grandes que dividen y se van a apoyar al expresidente Leónel Fernández. Y es cuando usted comprende eso que se percata de que las declaraciones del expresidente son en segundo plano politiqueras o políticas, pero en primer plano son económicas. Porque lo que está buscando, luego de lo que acabo de dibujar y explicar Leónel, es ponerle presión al gobierno en lo inmediato para que se vea obligado a importar esos mismos bienes de consumo y con esta práctica beneficiar a grandes importadores que se deben al PLD y también a la fuerza del pueblo. Es por eso, señores, que Leónel está insistiendo con este tema, de que si el pollo está caro, de que si el arroz está caro, porque quiere que el gobierno no se tome su tiempo con el tema de las políticas, con los productores, con los agricultores locales. Quiere presionar al presidente para que una vez estando acorralado con el tema de los precios, no le quede más remedio que importar. Y, señores, importar es básicamente darle el go a esos grandes importadores para que sean ellos los que le vendan al gobierno. ¿Me están copiando ustedes por dónde va esta jugada del expresidente Leónel Fernández? Es así como Leónel Fernández quiere presionar al gobierno, pero al mismo tiempo hacer que el sector económico que se ha ido con él salga ganancioso de la nueva estrategia de comunicación de Leónel. Como se habrán dado cuenta ustedes, el expresidente tiene todavía dos años para emprender una línea de ataque férrea en términos políticos. Pero lo que se está haciendo ahora es estrictamente económico. ¿Cederá? ¿Caerá el gobierno ante, se podría decir, chantaje del expresidente? Vamos a ver, porque aquí tenemos que meter en la ecuación también al ministro de Cultura, Lindbergh Cruz, y por qué no, también al ingeniero agrónomo que fue presidente, Hipólito Mejía. En unas cuantas semanas sabremos si se le dio el palé a Leónel. La farmacia de los dominicanos es Farmacia Medicar GBC. ¿Y por qué razón? Porque cada vez que entras a uno de sus establecimientos, te encuentras con la agradable y saludable noticia que sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. www.automobilesrd.com es la forma más fácil de dar con el vehículo que tú quieres al precio que te conviene. Puedes entrar inmediatamente, culmine este capítulo y percatarte por ti mismo. A solo un clic de distancia puedes dar con el precio que te conviene y puedes dar con el vehículo que tiene las prestaciones que tú deseas. www.automobilesrd.com Si vas al extranjero o si vienes o si te vas a perder un fin de semana en un circuito hotelero, puedes hacerlo a través de ViajaTours porque te puedo garantizar que nadie te va a conseguir en toda República Dominicana un mejor precio. Y si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. Viaja tus teléfonos en pantalla ahora mismo. Expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Resulta curioso que teniendo el PLD un secretario general que amén de que nos caiga mal o bien, no podemos cuestionar que es un excelente expositor frente a un micrófono. Me refiero a Charlie Mariotti. Resulta irónico, digo, que Danilo Medina cuando quiera hacer llegar una crítica que sea de conocimiento de la sociedad, caramba, no lo haga a través de una persona tan locuaz, tan contundente, tan firme. Frente a un micrófono como lo es Charlie Mariotti, el actual secretario general de ese partido. Yo no sé si eso tiene que ver con el hecho de que ese señor le fue impuesto a Danilo por Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García y Monchi Fadul. Pero amén, ese es otro tema. El detalle es que sale Julio Curi, abogado que representa los intereses de Alexis Medina y compañía, que como sabrán ustedes, está en prisión. Y Julio Curi dice que el expresidente no le mandó a decir esto o hacerlo de público conocimiento. Oigan, qué muchacho, más ameno. Pero luego dice que Danilo le comentó en una reunión en su casa que está muy preocupado por el accionar de la justicia independiente y de cómo esa misma justicia ha maltratado a sus familiares en prisión, familiares y allegados. Y número uno, tenemos que asumir que esa declaración la mandó a dar Danilo Medina a través de Julio Curi. Y cuando yo digo, caramba, qué cosa, ¿por qué Danilo no mandó a decir eso con Charlie Mariotti? Ahí en Buen Dominicano yo metí la malicia, la, ¿cómo se llama esto? La cizaña. Porque por ahí es que va el asunto. Danilo Medina no tiene el interés de utilizar a Charlie Mariotti como vocero. Pero no solo eso, a ningún elemento de ese partido, sobre todo si es en el comité político, por el simple hecho de que Danilo no confía en ninguno de ellos. Sí, así como tú lo acabas de escuchar, Danilo Medina no confía en ningún elemento del comité político para hacer ese tipo de cosas. ¿Y por qué razón? Bueno, pues también te lo voy a explicar. Porque en ese comité político hay mucha gente que ha asumido que la desgracia de Alexis Medina no es básicamente la desgracia de ellos en potencia, sino de que la cabeza de Alexis Medina significa el sacrificio que podría garantizarle la paz. Sería el sacrificio que a su vez garantizaría que ninguno de ellos tendría que ir a prisión. Porque con ese sacrificio ellos están esperando que ese mismo Alexis Medina en algún momento comprometa a Danilo Medina y que en el momento que eso ocurra ya el asunto se acabará con la cabeza de Danilo Medina. Pero eso que acabo de explicar es lo que ha terminado entendiendo y asimilando Danilo Medina. Y por eso es que no confía en ninguno de ellos porque él sabe que ellos están apostando a la desgracia de su hermano y que una vez su hermano caiga en desgracia, vea como única salvación hundir a su hermano el expresidente Danilo Medina. En esa misma línea, y es aquí donde Danilo hace el viraje, usted tiene que sopesar también una información que está corriendo por ahí que le preocupa al mismo Danilo. Y es que él no ha ido a visitar a su hermano. Y eso a Alexis Medina ha terminado, digamos, digamos que encojonar, ¿no? Esa palabra muy dominicana. Alexis Medina no ha asimilado que la ausencia de las visitas de Danilo Medina a prisión no se deben a un desdén de su hermano o no se deben a que en efecto su hermano entienda que él abusó de su confianza. Porque Alexis Medina, más que nadie, sabe perfectamente, a menos de que quizás lo diga más adelante, que su hermano, el presidente, estaba al tanto de todo lo que hacía él, su hermanito menor. Pero, señores, Danilo le construyó un búnker a ese señor para que hiciera su vida allí dentro. Porque el expresidente sabía que ese muchacho estaba desbocado desbocado y que podía verse involucrado en escándalos públicos que no eran convenientes a su imagen. Y esa construcción de ese búnker es la prueba del delito. Es la prueba de que Danilo Medina sabía en la vorágine que se encontraba su hermano Alexis. Pero este que está en prisión hoy día no le ha caído nada bien el tema de que Danilo no ha ido a visitarlo para vender o en aras de sustentar esa narrativa de que Alexis abusó de su confianza. Todo parece indicar que el hermanito menor de Danilo no está dispuesto a, digamos, a sumarse a esa narrativa. ¿Por qué? Entonces, en la misma, la lógica que la construye indica que todo cuanto pasó era autoría directa de Alexis. Algo que ya nos queda claro, que él no quiere cargar con ese asunto. Pero ese comité político está apostando a su desgracia y, consecuentemente, apostando a la de Danilo Medina para sacarlo totalmente de la ecuación. Ese es el juego de poder. Ese mismo Danilo Medina, que en público dicen que es el gran, digamos, el gran árbitro objetivo del próximo proceso. Otros dicen que es, digamos, un capital político que le cae de ese partido. Mentira. Todos quieren ver la cabeza de Danilo Medina rodar para salir ya de ese señor. Llámele hipocresía, llámele doble moral, llámele mentirosos, yo no sé. Pero ese es el juego y la lógica de poder que se está llevando ahora mismo dentro del PLD.